Somos tu canal de idiomas RD. Hoy les traemos algunas conversaciones que te serán útil de español a creol. Quiero mandarles un saludo a nuestros amigos que siempre están apoyándonos. Y tú que no te has suscrito, espero que lo hagas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda, somos tu canal de idiomas RD. Hola, soy María. ¿Cómo te llamas? Sal, soy María. ¿Cómo te llamas? Sal, soy María. ¿Cómo te llamas? Hola, María. Mi nombre es Clauverson. Sal, soy María. ¿Cómo te llamas? Hola, María. Mi nombre es Clauverson. Sal, soy María. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto. ¿Eres nuevo aquí? Si, es mi primer día. Sí, es mi primer día. Sí, es mi primer día. Sí, es mi primer día. Bienvenido. Encantado de conocerte. Bienvenido. Encantado de conocerte. Bienvenido. 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 Gracias, María. Yo también. Gracias, María. Gracias, María. ¿Cómo estás? Buenos días, Wilner. ¿Cómo estás? Buenos días, Wilner. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, Carmen. ¿Cómo te va a ti? Bien, gracias a Dios, Carmen. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, Carmen. ¿Cómo te va a ti? Bien, gracias a Dios, Carmen. ¿Qué es lo que te va a ti? No muy bien, no muy bien. No muy bien, no muy bien. ¿Qué te pasa? Te descansada. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Te descansada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No muy malo. Lo siento, Wilner. Espero que te mejores pronto. No me regreso, Wilner. No me esperas un bien bien. Lo siento, Wilner. Espero que te mejores pronto. No me regreso, Wilner. No me esperas un bien bien. Gracias, Carmen. Nos vemos mañana. Gracias, Carmen. Nos vemos mañana. Adiós. Hasta mañana. Au revoir. Adiós. Hasta mañana. Au revoir. Adiós. Gracias por terminar de ver nuestro video. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestro video. Somos tu canal de idiomas RD. Si tienes algún curso de idiomas, si quieres promocionarlo o quieres un traductor, solo contáctanos al 829-908-1873. 829-908-1873. Estamos también en WhatsApp. También queremos decirles feliz navidad a todos nuestros suscriptores. Que tengan un buen fin de año. De parte del canal de idiomas RD.